¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Supercell? ¿Qué ha pasado? ¡Menudo bug más extraño! Fijaros chicos, chicas, la primera vez que ocurre Llevo jugando a Brawl Stars casi 5 años, desde la beta Luego fuimos a Helsinki, a la oficina de Supercell para el lanzamiento global Y es la primera vez que veo esto Y es que resulta que han desactivado un Brawler épico O sea, me parece increíble y lo han desactivado por lo siguiente Aquí estamos viendo Brawl Stars en Twitter, en su página oficial Y dicen, estamos deshabilitando a Bunny del juego por el momento Mientras investigamos y solucionamos un error relacionado con su refuerzo Supercarga, y es que resulta que aquí hay un refuerzo Que está entrando en conflicto Y digo yo, vamos a ver, vale, el Brawler puede dar problemas Pero, ¿y por qué no se desactiva este refuerzo Brawler en vez de desactivar el Brawler? Porque ocurren cosas muy extrañas Primero, mejorarlo, no puedes, vale Seleccionarlo tampoco Está ahí en gris, pero fijaros lo que pasa si lo pruebas Porque, antes de grabar este vídeo, está probando cosillas Si le damos a terrenos de práctica Me dice, Brawler no está disponible Me intenta buscar partidas, pero no va No va, se queda pillado Pero fijaros lo que pasa Si le doy a la otra opción que han colocado nueva en esta actualización Que llegó hace tres días esta actualización Vale, atentos Se me queda el juego Literal, mira, mira, mira Me está buscando partidas contra bots Y no puedo jugarlo Se me queda aquí El Brawler no está disponible No puedo salirme Le estoy dando a la pantalla Y menuda locura Pero esto no es todo Resulta que mirando Twitter Todas las respuestas que tiene el tuyo oficial Acabo de ver a gente Que le está tocando a Bunny en cajas Mira a este chico Acabo de ganarla en cajas Estoy totalmente desubicado Mira que locura Vale, una vez visto esto Porque luego hay otras cosas que os quiero enseñar Voy a probar, vale A ver si abriendo una caja Tengo esa probabilidad Sabéis, podéis ver la probabilidad que tenéis Por ejemplo, si le dais a esta caja Y le dais información Vemos que tenemos Uy, yo no tengo probabilidad Yo no tengo probabilidad Eso significa que a mí no me puedo tocar O el Brawler está como No disponible, sí disponible Te puedo tocar pero no lo puedes jugar Es una tremenda locura Yo creo que este jugador No tenía ese Brawler Y le ha tocado ¿Vale? Cuando resulta Que no se puede jugar ¿Vale? Es que no se puede jugar absolutamente nada Si vosotros encontráis A un Bunny En el campo de batalla Quiere decir que este bug O este error Que tenía con el refuerzo De supercarga Ya está arreglado Así que será una buena noticia Simplemente hacía este vídeo Porque me parece algo incondicional La primera vez Que sucede Y literal que la gente Está muy muy nerviosa En Twitter De Oye que tengo a todos los Brawler En 1200 copas Que qué pasa Que no puedo jugar con Bunny Que es que fijaros Además Era totalmente inmune Había cosas raras Que pasaban Y este refuerzo No es solo y exclusivo De Bunny Porque es un refuerzo De supercarga Que si queréis Lo podemos hasta comprar Y lo veis ahí Bien grande Que le da 10% más A la carga Cuando recarga la super Y entonces Por lo visto Da algunos bugs Unos enfrentamientos Unos conflictos Y ahora os voy a enseñar Lo que ocurría Con Bunny Antes de que la desactivaran Estoy preparado Porque es una tremenda locura 3, 2, 1 Lo lanzo Fijaros Bunny Utiliza su super Llega Fijaros Fijaros No va a morir Nunca Cuánta vida está ganando Esto es una tremenda locura Qué está pasando Esto es lo que decían Que chicos La han tenido que desactivar Porque La Virgen Le quitan vida Le dan vida Le quitan vida Le dan vida O sea Tremenda locura Y al final Cómo muere Quiero saber cómo muere Muere Porque le pegan a la vez Que a otro O sea La mata un bug Con daño de salpicadura Me parece increíble Pero fijaros Esta tremenda locura Qué está sucediendo ahí Ha habido un conflicto Va a explotar el servidor No hombre No va a explotar el servidor Pero os quería enseñar Lo que había sucedido Y por eso han desactivado Este brole Hasta que lo corrijan Supercell Lo hace todo genial Y ya veréis que En pocas horas Se lo tenemos todo corregido De hecho pienso que Cuando ya estéis viendo este vídeo Bunny tiene que Estar funcional Tiene que estar perfecta Y su refuerzo De supercarga Tiene que ir Guapísimo Aquí tenemos Aquí tenemos Otro clip de Bunny En Balloon Brawl Mira, 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 mira Qué locura Pero esta locura ¿Qué es? Joder Qué tremenda locura Con razón lo han desactivado Y ha sido la primera vez En la historia Tenemos aquí Tenemos aquí otro Ahí salta una Bunny Mira, mira, mira Pero ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Esta vez era con Otro brawler Con otra skin Diferente Dios Qué tremenda locura Menos más que la han desactivado Porque Te digo yo Que no te hubiera gustado Encontrarte Una Bunny De esas En tu partida Porque parece que puede morir Pero ya te digo yo Que para matarla No hubiera sido Nada fácil Mira, aquí El Gustavito Que no puede romper esqueletitos Ah, lo siento Gustavito Madre mía Es que están Menos más que la han desactivado Yo me alegro Porque el Supercell Como he dicho Hace las cosas muy bien Y fijaros Inmune total O sea Menudo bug Raro que ha sucedido Así que como digo Cuando estéis viendo este video Seguramente ya esté arreglado Supongo que el equipo De Brawl Stars En Supercell Está ahí trabajando A tope en arreglar esto Porque ha habido Algunos bugs en la actualización Así que Creo que está todo Todo guay Fijaros, fijaros Fijaros esta partida Bueno, esto es con Gustavito Chicos, chicas Esta era la noticia del día Voy a subir luego Un video muy top Sobre Buster Así que todos suscritos Todos activos Y antes de irme Vamos con los ganadores De el sorteo Que tenemos por aquí A Alegría Felicidades Te lleva un Frankengron Totalmente gratis Y a Josmel Rosario Os agregaré Dentro de Brawl Stars Y os enviaré Un mensaje Para que me digáis Vuestro email Y ya os envío El enlace Para que podáis reclamar Esta skin totalmente gratis Que cuesta 149 gemas ¿Queréis más sorteos? Pronto En más videos ¡A por todas!